...a 29,220 personas a lo largo y ancho de la provincia. Y les voy a decir el presupuesto, y voy a decir es bastante, pero créanme, necesitamos operantes como ustedes los GALS. El Patronado tiene un presupuesto de 3 millones de dólares distribuidos en todos los proyectos sociales que nos permite llegar hasta las parroquias del interior selvático. Estamos hablando de Puraray, de Río Corrientes, de Río Tigre, Sarayaco, donde nosotros ingresamos con nuestras brigadas médicas y otros servicios. Señores Presidentes, hoy concluimos una de las etapas técnicas en las que teníamos que entrar en negociaciones y hay que aplaudir su predisposición que han tenido. Entendemos que los presupuestos de los GALS rurales son muy apretados. Nosotros, indistintamente de eso, queremos resaltar como institución el agradecimiento a ustedes por la predisposición de sumarse a este trabajo conjunto, porque sabemos y somos muy realistas, el Patronado solo no puede, no alcanza, no abastecemos. Pero con su apoyo, créanos, que es sumamente valioso. El día de hoy vamos a firmar los convenios para los proyectos Techo Digno, Años Dorados, Proyecto NUA, es un nuevo proyecto que estamos implementando, el proyecto Sembrando, que es de apoyo psicopedagógico. El proyecto antes se conocía como Proyecto Panitas, es el mismo concepto, el mismo objetivo, ahora se llama Sembrando. En ese sentido, quisiera empezar esta actividad dando con las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Silvana Sánchez en representación de los profesionales de los diferentes proyectos del Patronato de Servicio Social de Pastaza. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo también, cómo no saludar a la señora presidenta, a sus compañeras también de lucha quienes están apoyándole y a ustedes que son los protagonistas, señores presidentes de los GAT parroquiales, ustedes que están luchando en beneficio de los sectores vulnerables, sean bienvenidos a esta su casa, al Patronato Provincial de Pastaza, reciban también el saludo del señor prefecto André Granda, quien preocupado por todos ustedes, hoy hemos hecho una realidad. Les agradezco de antemano por haberme recibido a todos ustedes en sus casas, hemos viajado a través de las parroquias y hemos descubierto y hemos acogido cada una de sus inquietudes. Este año vamos a cambiar, vamos a renovar y vamos a transformar una nueva realidad. Gracias por haber sido muy sinceros y hemos hecho un trabajo en honor a ustedes. Todos los proyectos, todas las inquietudes, cada una de sus cuestiones han sido firmemente plasmadas a través de los convenios. Les agradezco que hoy hayan venido, les agradezco el compromiso, no solamente con Años Dorados, NOA, sino también con todos los grupos vulnerables. Me gustaría también exaltar al compañero Cristóbal Sante, que hoy se une a la familia de Años Dorados, hemos firmado con él también, y decirles gracias a cada uno de los compañeros Veracruz, San Diego Ortiz, Dark y Simón Bolívar, 10 de Agosto, Fátima, que está también el compañero del Triunfo, Canelos, que ya están por venir, decirles gracias y vamos a estar al pendiente. Bienvenidos. Estos días, estos meses nos ha permitido ir conociendo las realidades que tienen los diferentes GATS y hemos procurado que estas negociaciones sean el ganar y ganar que tan tanto la población como las instituciones podamos ser eficientes, efectivos y correctos al momento de nuestro accionar, insistir en que todo proceso, todo lo que hacemos el día de hoy, tiene como único objetivo beneficiar a las poblaciones en situación de doble vulnerabilidad y en eso entendemos que los gobiernos parroquiales se han puesto la camiseta. Saludamos la presencia del señor presidente del GATS parroquial de 10 de Agosto, también al señor presidente del GATS parroquial de Canelos. Bienvenidos. A continuación tenemos la intervención del señor presidente del GATS parroquial de Veracruz, el señor Franklin Martínez. Un fuerte aplauso, por favor. Primeramente, le sirvo un cordial saludo a nuestra presidenta del patronato, María Cruz Acuña, también un gran saludo a todo el directorio del patronato, también a todos los presidentes de los diferentes GATS parroquiales de la provincia del Pastaz. También recibo un cordial saludo a nuestros consejeros provinciales, a nuestro compañero Santi, a nuestra compañera Daniela. Felicitarle, felicitarle al patronato, porque realmente esto es un trabajo, un trabajo muy duro y muy fuerte, y un compromiso muy duro, porque realmente todos necesitamos. Es un compromiso para el adulto mayor, para los niños, para el deporte, que realmente nuestras parroquias están abandonadas, no hoy, sino siempre. Realmente, todas las parroquias necesitamos, y cada parroquia ponemos un granito de arena para el progreso. Yo pienso que todas las 17 parroquias tenemos la unión para nuestro prefecto y para usted, nuestra presidenta del patronato. El compromiso, no solo de Veracruz, sino de todos los presidentes que están presentes, siempre será sincero. Muchas gracias, y siempre adelante, y el compromiso siempre. Felicitaciones. Quisiera dar la bienvenida al señor presidente del GAT Parroquial de San José, que nos acompaña. Muchísimas gracias. Vamos a... ¿Me ayudan, por favor, con el primero? Exacto. Antes de iniciar la firma, quisiera saltar un poquito el acto protocolario. Voy a presentarles a los responsables de cada uno de los proyectos con los que vamos a trabajar. Ellos, a su vez, van a articular con usted, señor presidente del Triunfo, también bienvenido. Muchas gracias, mis disculpas. Este, al señor, a los compañeros profesionales con los que vamos a articular el trabajo en territorio, y a su vez también ellos tendrán la articulación con los técnicos de cada uno de los GATS. Insistimos, nuestra meta es ser más eficaces, eficientes en la realización y ejecución. Quisiera presentarles a Jaime Mayorga, por favor, que te pongas acá adelante, para que te conozcan. Él va a ser nuestro profesional del proyecto Pastaza Activo Deportivo. Por favor, para que pueda conocerte. A veces conocemos solo la parte de las autoridades. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo, por favor. Él es el profesional del proyecto Pastaza Activo Deportivo. Nuestra compañera Nancy, por favor, que nos acompañe. Ella es la profesional del proyecto Sembrando, con la que también va a estar en la parte operativa y técnica, por favor. Compañero Segundo Ceballos, a cargo del proyecto Asistencia Social Techo Digno. Le comentaba el señor presidente del Triunfo, que fue ahí en su parroquia donde nació esa idea hermosa del proyecto Techo Digno. Segundo Ceballos, del profesional. Fuerte aplauso, por favor. Silvanita, si nos acompaña, responsable del proyecto Años Dorados y el proyecto Núa. Un fuerte aplauso, por favor. Nos faltan tres compañeras, dos compañeras, perdón. No, tres. La compañera Erika, que está a cargo de los proyectos Legada América, Terrestre y Fluviales. La compañera Daniela Maldonado, que está a cargo del proyecto CITED. Y me está faltando alguien más. Ah, y la compañera Elizabeth Granda, que está a cargo del proyecto Centro de Salud. Los compañeros son con quienes sus técnicos y ustedes van a tener una estrecha comunicación. Queremos solventar las observaciones que ustedes, cada uno de los GATS, nos han hecho. Creo que en eso todos han tenido esas observaciones, que tengamos un mayor contacto en territorio y hemos escuchado. Por esa razón, les queremos presentar a los compañeros. Fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Queremos invitar a la firma de convenios a la ingeniera Daniela Escobar, presidenta del GATS Parroquial de Fátima. Con ella firmaremos el proyecto. Nos acompaña en la parte de acá, por bajo el comando de asiento. Antes de indicarles, vamos a suscribir el convenio para la ejecución y operatividad del proyecto Años Dorados. Quisiera, si me permiten, indicarles que a razón del convenio, si me permiten, el gobierno parroquial rural de Fátima se compromete a la entrega de materiales y manualidades, entrega de raciones alimenticias mínimo dos veces al año, dotar de personal de apoyo para el transporte de los beneficiarios de las grupales, dotar de alimentación para las actividades recreativas coordinadas con la promotora asignada, dotar de un lugar que brinde las condiciones necesarias para realizar las grupales de los beneficiarios, dotar de suministros de oficina y materiales didácticos. El patronato provincial se compromete en la dotación de un promotor familiar para la atención grupal mínimo tres veces al mes, entrega de dos raciones alimenticias durante el año, lo que ya hemos coordinado con cada uno de los GATS. Atención domiciliar a los profesionales del proyecto Años Dorados y con la iniciativa terapeuta, trabajadora social, acorde a la condición del adulto mayor, no puedan acudir a los grupales previa evaluación. Atención médica y entrega de medicinas preventivas en el centro de salud tipo B del patronato, control de salud de los beneficiarios mediante la toma de signos vitales, dotación de una vez al año del bus para la realización de una caminata recreativa según el cronograma correspondiente, talleres de capacitación a los beneficiarios para mantener un envejecimiento activo y saludable en temas de salud, derechos, psicología, nutrición, actividades sanas, huertos, gafinoterapia, gimnasia activa y deportiva, hidroterapia, painoterapia, manualidades, artes, teatro, pintura, coro, recuperación de conocimientos, saberes y entrega de materiales lúdicos. Bajo el mismo tenor, vamos a firmar entonces el convenio, perdón, bajo el mismo tenor se firman dos copias con el CAD parroquial de Fátima para la ejecución del proyecto Años Dorados con un total de 40 beneficiarios. Fuerte aplauso por favor. Amigas y amigos, nos encontramos como ustedes pueden observar en la firma de los convenios ya con los GATs Provinciales, el representante operante de Fátima está en este momento haciendo la firma juntamente con el presidente del patronato y demás personalidades que se encuentran acá en el sector. Es una transmisión en vivo y en directo del portal digital de noticias ECO Amazónico que está llevando pues en vivo esta firma del convenio con los diferentes GATs. Ustedes pueden observar ahí pues las fotografías de... Felicitaciones al... GAT parroquial de Fátima se suma al trabajo con los adultos mayores. Gracias a la gente que sigue la señal de ECO Amazónico. Vamos a estar unos minutitos más a hacer las declaraciones de la presidenta del patronato y nos estaremos retirando posteriormente. Esta firma va a beneficiar... A continuación tenemos la firma entre el patronato provincial de Pastaza y el gobierno parroquial de Veracruz. Nos llamamos al señor presidente Franklin Martínez, quien firma convenios, dos convenios, Años Dorados y Sembrando. Del proyecto Sembrando son 25 beneficiarios por unidad y de Años Dorados son 34 beneficiarios. Años Dorados, por favor, con el tema del convenio del proyecto Sembrando. Bajo el mismo tenor con el tema de Años Dorados, si me permite... Un momento, no, la copia que le he... Este es el de Años Dorados, el Sembrando. Por favor, si me permite solo un momento señor presidente para dar lectura a los compromisos. En la parte de los compromisos, señor presidente, la provisión de un espacio adecuado, por cierto, felicitarle, nos han dado Casa Nueva, una gran inversión, señor presidente, muchísimas gracias. Provisión de un espacio adecuado para la ejecución del proyecto para el cual se solicita gestionar un lugar estable con internet, servicios higiénicos y un espacio propio para que los niños, niñas y adolescentes reciban clases y también que se sirvan de su alimentación, lo que coadyuvará para la ejecución correcta del proyecto. Pago de servicios básicos del lugar donde se ejecutará el proyecto y por parte del Patronato Provincial, compromisos, disposición de la apertura de la unidad de atención con 25 niños y adolescentes, disponer y contar con un tutor, entrega de incestivo escolar para los 25 niños, servicio de alimentación diaria, servicio de apoyo psicopedagógico, recursos para la doctora educativa, que dispondrá de todos los materiales. Eso en cuanto al proyecto Sembrano. En referencia al proyecto Años Dorados, perdonen si me tomo mi tiempo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Heracruz se compromete la dotación de refrigerio durante la vigencia del convenio, dotar de personal de apoyo para el transporte de los beneficiarios, dotar de alimentación para la actividad recreativa y dotar de un lugar que brinde las condiciones. Muy bonito, insisto. Gracias por ese espacio, señor Presidente. El Patronato se compromete a la dotación de un promotor familiar, entrega de dos raciones alimenticias al año, atención domiciliar y el resto de tenores para no cansarles que ya están establecidos en la mayoría de los convenios para poder agilitar el tema. Como les habíamos comentado durante las entrevistas que teníamos con cada uno de los gales del tema referente al uso del vehículo, que programen un bonito viaje con sus adultos mayores, de preferencia les recomendamos que sea afuera de la provincia para que aprovechen la disponibilidad del bus que tienen los abuelitos, para ellos es esa compra, para ellos fue adquirido, así que eso ya queda, como siempre lo decíamos, en todos los GADS queda disconocionalidad del GAD que organice en el lugar donde nosotros nos movilizaríamos con nuestros adultos mayores. Indicarles también por temas de índole administrativo, en estos días estaremos también con el tema de la firma del convenio que nos queda un proyecto en especial, que es el tema de deportes, les pedimos que nos tengan, ya hemos conversado con muchos compañeros presidentes, que nos tengan un poquito de paciencia, esperemos máximo hasta el día lunes que ustedes ya dispongan de este convenio, que llegará exclusivamente en el tema del de deportes. Ahí beneficiaríamos a mil novecientos niños, niñas y adolescentes que están ahí, sabemos que el triunfo también nos ha enviado una carta, un incremento, está considerado sesenta, sí, sesenta, sí, está, ya está. Bien. Bien. La noticia de Comazónico firma el convenio. Estaremos firmando, se estarán firmando estos convenios con los puestos presentes. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, invitamos al tecnólogo William López, presidente del GAT parroquial de 10 de agosto para la firma del convenio para la operatividad del proyecto Años Dorados. Los compromisos del GAT, va a ser muy puntual, la entrega de raciones alimenticias dos veces al año, dotar de personal de apoyo para transporte, dotar de alimentación y hospedaje para las actividades recreativas se coordinará con la promotora, dotación de alimentación para los beneficiarios durante la vigencia del convenio, pago de alquiler alimentario de actividades culturales, dotar de suministros de oficina, dotar de un lugar que prente condiciones necesarias para realizar las locales y entrega de materiales para manualidades. Bajo el mismo tenor, con el resto de GAT, los compromisos del patronato provincial, que incluyen la de entrega de dos raciones alimenticias y los servicios complementarios. indicarles a los señores presidentes de los GATS, que el patronato tiene el centro de salud, con los servicios de medicina general, odontología, fisioterapia, estamos con terapia de lenguaje, psicología y laboratorio. Estos servicios son gratuitos para las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños menores de seis años, personas con discapacidad y personas de las nacionalidades pueden, para acceder a ese servicio a la población, para que ustedes puedan socializar, tienen que agendar la cita médica. Aparte de eso, también tenemos el servicio de pediatría, de pediatría, igual que estamos dando los días jueves, y esto también es bajo cita médica. Muchísimas gracias al CAF parroquial de 10 de agosto. Llamamos al presidente del gobierno parroquial de El Triunfo, por el tecnólogo César Díaz. Si me permite, señor presidente, vamos a dar lectura a los compromisos del CAF parroquial de El Triunfo, dotar de personal de apoyo para el transporte de los beneficiarios de las locales, dotación de los refrigerios durante la vigencia del convenio, pago de alquiler de instrumentaria para el desarrollo de actividades culturales, dotar de materiales didácticos, dotar de un lugar que brinde las condiciones necesarias para realizar las locales de los beneficiarios, y bajo el mismo tenor, señora presidenta, los compromisos del patrónato provincial. Por favor, para que nos ayuden con la firma. Bien, invitamos a la señorita Irlanda Jerez, que nos acompañe, por favor, para la foto oficial, y también con quien vamos a trabajar directamente en estas actividades. Acompáñenos, por favor. Nos acompañe para la foto oficial, en la firma del convenio con el CAF parroquial de El Triunfo. Acompáñenos, por favor. Para que se vea, por favor. Un fuerte aplauso, por favor, para el CAF parroquial de El Triunfo. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por su contingente. Bajo invitamos al señor presidente del CAF parroquial de Canelos, al señor Mauro Fuentes que nos acompaña, con quien vamos a suscribir convenios en los proyectos Años Dorados y Sembrando, Sembrando y Techo Digno, perdón, tres, tres, tres proyectos. Si me permite, señor presidente, dar a conocer los compromisos del CAF parroquial de Canelos para la implementación de una unidad de atención del proyecto Sembrando. Provisión de un espacio adecuado para la ejecución del proyecto. Pago de los servicios básicos donde se ejecutará el proyecto. Y bajo el mismo tenor, señora presidenta, los compromisos del proyecto Sembrando en la parroquia de Canelos. En lo referente al proyecto, necesito los proyectos, el proyecto por favor de Años Dorados. Los compromisos del CAF parroquial. Seleccionar o calificar a personas o familias considerando los parámetros o mecanismos de selección establecidos en el proyecto Techo Digno, en coordinación con el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza. Donación de materiales de construcción, cemento, bases, cemento, varillas, demás materiales de construcción, madera para piso, madera cuadrada para la estructura. Gracias.